¡Poncho! Pregunta, del 1 al 10, ¿qué tan buena puntería crees que tenga Luis Roberto? ¿Puntería? Sí, puntería. ¿Para escoger qué equipo gana? ¡Ah, para elegir! No, 10, 10, 10. Quédate, ¿qué hace el rato? Javier me estaba diciendo que quisiera ser como el burro. ¿Ah, sí? No, ¿no me dijiste que te encanta la vida que tiene el burro? Todo el día pastando, lo calician. No, comiendo tiene preocupaciones. Además carga un... Y luego se va conmigo de date, ¿verdad, burrito? No, ¿quién no le gustaría hacerlo aquí? Bueno, vamos a ponernos serios. Países Bajos contra Argentina. Países Bajos-Argentina. A ver, es un juego con historia, ¿eh? Países Bajos. Con historia. Países Bajos. Países Bajos. Historia mundialista. ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ah, gana Argentina! Todavía no agarra. Todavía no la agarra, ¿eh? Ya, ya, ya. Y bueno, en este partido... No, no, ya se cambió. Se ha cambiado. Decídateles, Roberto. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto, entonces? Empate. 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 Penaltis. Híjole, este resultado está un poco incierto. Entonces, ¿qué? ¿Empate lo dejamos? O sea, mira. Empate en el tiempo regular. Empate en el tiempo regular y penales. Y ya después, ya quién sabe. Y bueno, en este partido ya ganamos todos. Pues veremos los glúteos firmes de Messi, ¿no? Contraerse. Sí. Muy bien, muy bien, ok. Bueno, ok. Estás contenta, pero sí te emocionaste. Sí, me emociono, claro. El otro partido. Siguiente partido. A ver, aquí, mira. Ya viste aquí trabajar con estos Ancelotti, mira. Brasil contra Croacia. Brasil contra... No, y luego, luego se fue. No, bueno, esto va a ser seno agoniado, entonces. Ay, luego, luego se fue con Brasil. Ni lo pensaste. No, 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 luego es que juega el Daniel Alves y todo. Además, es gran favorito, ¿no? Le gusta la caipiriña. Yo creo que es el más... Es el que luce más fácil para un rival, o sea, Brasil. El más disparejo de todos. Brasil los va a aplastar. Pero bueno, esto fue todo, amigos. El mundial que importa. Vámonos, Luis Roberto. Vámonos por una caipiriña. Vente. Adiós. Vámonos. Gracias. No se quiere. No se quiere. No se quiere.